El fin de la semana pasada. Yo estoy muy sorprendida de ti. Literalmente son pérdidas. Sí, total. Totalmente. Pero eso lo vas entendiendo con el tiempo. Si para nosotros, los que te queremos, es un golpe tan fuerte, imagínate para ti y para tu familia. Es duro. Sí, es un golpe. Y hay que reaprenderlo. Pues así es como aprender otra vez a caminar y con un aparato que pues es raro. ¿Eso sí te quedó claro? Que la salud es primero. Yo le daba un lugar muy importante al trabajo que iba por encima de mí. Y pues no lo tienen. ¿Has llorado lo suficiente? Ya algo sucedió en mí que... ¿Pero vivías con Paulina? Sí. ¿Y estaba contigo? Sí, sí, sí. ¿Y no trastocas la relación? Pues sí, sí, sí. Y ya tronaste, ¿verdad? Pues... Salud por ti. Por ti también. Y por la vida. Claro que sí. Y por la vida. Por saca. ¿De qué se trata? De descubrir las entrañas, llegar hasta lo más profundo y tocar foto. Ir de lo más bajo y hasta lo más sublime. Y es que exhibir luces y sombras de cada personaje se vuelve algo fascinante. Oye, ¿en esto se toma agua? En esto se toma agua. Ok. Esto es más serio. ¡Ah, no! No, no, no. O sea, entendí que si en los vasos se toma agua. No, yo sé. Yo sé. Antes me ofrecías tequila. Tequila tengo, vino tengo, champaña tengo. Un vino feliz, si se puede. ¿Qué color de vino? Tinto. Como debe decir. Ya tú sabes. Nos echamos un vinito. Sí, claro, claro. Para no perder la costumbre. Nunca. Nunca. Yo dije, ya se volvió gente muy sana. Hombre, o sea, sí, pero no tanto. O sea, le tuve que bajar un poquito a todo, pero... Al desmadre. A todo. Qué horrible es un episodio. Me obligaron a cambiar. Sí, ya sé. Sí, a mí me pasó hace como seis años. Ajá. Un episodio muy... Ah, sí. Muy... O sea, con catéter cinco meses. Sí, sí, sí. Eso es horrible. Y yo dije, me va a cambiar la perspectiva del alma. No cambió ni madre. No me cambió nada. Nomás es una mala experiencia. Ya sabes cómo. Sí, claro, perfecto. O sea... Pero sí, eso es... Y como que todo el mundo espera, ¿no? ¿Qué? Uno mismo. Sí, primero y luego los demás. No, es que tú ya cambiaste. Sí, sí. No, sí. Pues un poco como pasó con la pandemia, ¿no? Ajá. Que todos esperábamos que el mundo iba a ser distinto. Ajá. Que nos había enseñado la vulnerabilidad y lo frágiles que somos. Y ya fue. Y ya fue, ¿no? Sí, sí, qué bueno. Sí, qué bueno. Imagínate vivir todo el tiempo, ¿no? Sí, no. Con ese... Sí, no. En ese... En ese... En ese trip, no. En ese trip sí está muy difícil. Sí, es agua este, ¿eh? Todavía. Sí, por eso no voy a brindar contigo. No, 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 no. Porque hay que celebrar la vida. Hay que celebrar la vida. Yo estoy muy sorprendida de ti. ¿Sorprendida por qué? O de cualquiera. O sea, digo, son episodios muy fuertes, la neta, ¿no? Sí, pero pues hay que... Literalmente. A pecho jugar. Pues sí, literalmente son pérdidas. Sí, total. Totalmente. Pero eso lo vas entendiendo con el tiempo, ¿no? Pero sí... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Año y medio, ya... Del episodio. Un poquito más, sí. Del episodio. Ajá. ¿Y con la prótesis? Con la prótesis yo creo que... Un año. Un poquito más. Un año, dos meses. Y hay que reaprender, ¿no? Sí, aprender a caminar otra vez. Es porque yo tengo patas ambas. ¿A poco? Y la prótesis es recta. Entonces, pues, choco. O sea, ¿como de charrito? Sí, sí. ¿A poco? Sí, claro. Yo siempre te he visto buenísimo y guapísimo, la verdad. Y, este, pues, ha sido como aprender otra vez a caminar y con... Pues, con un aparato que, pues, es raro. Pues, es algo extraño a tu cuerpo. Es muy raro. Y, sobre todo, lo tienes que empezar a hacer como... Te dicen, hazlo natural. Y así, pues... Porque, además, dentro de lo natural tienes como ocho instrucciones de... Aprieta aquí, jala acá. Haz supernatura. Abre este. Entonces, la pierna izquierda, pues, yo hago esto. O sea, caminaba como metiendo el pie. Ahora lo tengo que abrir un poco. O sea, reaprender. Reaprender. Te tomó tiempo. Sí, sí, sí. Y, sobre todo, al principio, porque te estás adaptando y porque está... Pues, te duele, porque, pues, el hueso está chocando. Sí, pues... Pero, pues, como todo, aprender y... Y para adelante. Qué fuerte, ¿no? Y ya ahorita me dieron otra para el deporte. O sea, vas avanzando. Es lo que te iba a preguntar, porque andas... O sea, clavadísimo. Sí, sí. Clavadísimo en el deporte. Siempre ha sido, ¿no? Siempre. Jugabas mucho fútbol. Fútbol mucho. El tenis te encantaba. Jugar béis. Béis también. O sea, siempre me han gustado los deportes. Toda mi vida ha sido un referente. Sobre todo el fútbol, pues, desde que me acuerdo, todos los fines de semana. Ajá, ajá. Todos los fines de semana. Entonces, ahora, como, pues, hay que adaptarse a... ¿Qué puedes hacer? ¿De qué manera? Me fui a despedir. Lo último de los últimos que me he tardado en cerrar fue ir a visitar al fútbol, al equipo con el que jugué los últimos 15 años. Entonces, y ya hay otras maneras de jugar fútbol, ¿no? Lo jugaré de, este, en otras, adaptándome a otra, a ahora. ¿Ya lo intentaste eso? Todavía no. Todavía no. Empecé. Lo que pasa es que empezó con el tenis porque la terapia, los terapeutas me llevaron con un maestro de tenis. Dice, ellos combinan la terapia con el tenis. Entonces, fue buenísimo y empecé a jugar y dije, no, pues, de aquí soy en la pandemia, retomé el tenis. Yo jugué tenis cuando tenía 15, 14 años, un poquito menos. Pero además eres súper fan. Ajá. O sea, ahí nos veíamos en el avión. No, siempre he sido muy fan, pero el tenis lo dejé. Qué rico. Es, qué rico. Claro. Ahora sí. Ahora sí. Salud por ti. Por ti también. Y por la vida. Claro que sí. Y por la vida. O sea. Ay, qué belleza. Bueno. Me lo dejo aquí. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. En orden, la temperatura. Todo bien, todo bien. Oye. Este. Hola. ¿A quién saludas? Ya sé. ¿Qué te está diciendo? Me está regañando. Siempre me regaña. ¿Por qué? No, estaba tomando una foto, creo. No regañas, por favor. Sí, por favor. No, danos chance. Ya nos estamos. Ya me regañaron mucho. Por favor, ya. Ya tanta instrucción, tanta. Sí, sí, sí. Tanto regal. No, ya, ya, ya. Tanto. Ya, ya, ya entendí. A la mala, pero ya. Sí, entendiste. Sí, sí, sí. Entonces se combinó el tenis. Y otra cosa que cuando estaba, estaba en cama, fueron, bueno, en el hospital me tocó que fueran las olimpiadas. Y eso fue, porque yo no pude dormir muchos, como tres semanas. Y, pues, además, gente duerme, ¿no? Entonces, las olimpiadas eran en la madrugada, en la madrugada. Entonces eso fue una aliviana. Eso fue una aliviana. Y ya después, cuando estaba, ya no en el hospital, pero en cama todavía, fueron los paralímpicos. Entonces, pues, los vi y a mí el pin, el pin, bueno, el tenis de mesa siempre me ha encantado. Y vi un partido que me llamó y fue, yo voy a intentar esto. Entonces, luego me encontré un amigo que me dijo, oye, estoy tomando clases en tal lugar, quieres venir. Fue de justo lo que quiero. Entonces, él me ayudó y ya llevo unos meses entrenando. Y eso me ha llevado a que me presentaran y me llevaran a la Federación Paralímpica. Y ya jugué un torneo. Entonces, ha sido como muy lindo, la verdad. Sí, pero muy terrible. ¿No? Pues, digo, no gané, obviamente. En un acto de honestidad, son golpes muy duros. Sí, 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 sí. Pero hay que agarrarse de cosas que te... Pues, mira, yo lo que... Algo muy lindo que me ha estado pasando es que me han estado llamando personas que algún familiar o está a punto de que tenga una amputación o que ha pasado por cosas similares. O el mismo, la misma persona me dice, oye, me van a amputar en tanto tiempo para pedirme consejos y sobre todo como para platicar conmigo y me parece un regalazo. Es una forma terapéutica. Sí, totalmente. A mí me pasó que cuando yo estaba en cama me fue a ver Daniela, que es una chica colombiana. Que perdió una piel. Ajá. Justo un año antes que yo. Y ella fue. Y el simple hecho de verla y verle la energía y las cosas que me decía fue hermoso porque yo quiero estar ahí. O sea, yo no me quiero caer, no quiero que mi cabeza me gane porque si ella trae esa energía y ha pasado apenas un año, pues también yo puedo. Entonces fue muy lindo. Y que ahora me estén preguntando y ha sido muy padre que esté en contacto con varias personas y ayudándolos en todo lo que pueda. O sea, ya sea recomendándolos a dónde ir y sobre todo pues decirles que los entiendo, que eso es como la clave, ¿no? O sea, entiendo el proceso por lo que están pasando, por lo que van a pasar y que te vuelves máster en la paciencia a huevo. O sea, no hay de otra. La necesidad. O sea, claro, claro. Y ha sido muy lindo poder ayudar a la gente que, o sea, es mucha gente que me busca para eso y se siente muy bien. La verdad, para quienes te queremos tanto, ¿no? A lo mejor yo no soy tan correspondida, pero para quienes te queremos tanto y cuando nos enteramos de algo que había pasado, pero nunca se supo bien qué. O sea, no sabíamos bien a bien qué, ¿no? Y pues primero, bueno, se puso mal en el set, después está internado, después está en terapia intensiva, después no sabemos nada. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Yo me escribía siempre mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Te lo agradezco. Y sin preguntar mucho. Claro. ¿Sabes? O sea, ¿qué preguntas? ¿Qué dices? Nada más abrazas y, ¿sabes? A quienes quieres de verdad. Y yo pensaba, si para nosotros, los que te queremos, es un golpe tan fuerte, ¿no? Imagínate para ti y para tu familia, ¿no? Sí, sí. Porque cuando pasa algo así, descoloca todo, ¿no? Sí. Y afecta a toda la familia. Total. Algo que cuando estás de paciente no lo logras entender, es justo eso. O sea, el sufrimiento por el que pasan tus seres queridos y familiares y amigos, pues estás como en otro. Pero tú estás en otro. Pues sí, también muy, este, medicado. Exacto, exacto. Pero estás teniendo tu... Afortunadamente. Sí, 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 afortunadamente. Afortunadamente. La realidad es brutal. La realidad es brutal. Sí, tienes tus propias batallas. Sí, tienes tus... La realidad es brutal. Sí, brutal. Tienes tus propias batallas y... Y eso es lindo reconocerlo después y luego darte cuenta cómo todos tratan de que tú no te des cuenta de que están pasando por esa situación, claramente. Y yo veo fotos de cómo estaba en ese momento y era de cómo le hacían para, ¿no? O reírse o llorar. Estaban todos, este... Amachinar. Con una fuerza increíble. Sí, es... 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 Es duro. Sí, es un golpe fuerte además de la... O sea, no de la nada, pero de creer que tienes una intoxicación a despertar... De un episodio. Sí, sí. Es de un episodio. Y grabando. Y yo... La grabación. Y tu protagónico. Y tu protagónico. Y hoy la grabación es de no, ya no vas a grabar. Que te quede claro. Exacto. Pero eso sí te quedó claro, que la salud es primero. Este... Yo te digo que... Sí. Que me quedó claro un ratito. Sí, sí, sí. Porque, claro, estamos tan volcados en esto y tan apasionados de lo que hacemos y etcétera, que pareciera que se nos va la vida en ello. Y luego no pareciera. Se nos va la vida en ello. Es de las grandes enseñanzas que he tenido. Es aprender a escucharme, poner más atención en mí porque yo le daba un lugar muy importante al trabajo que iba por encima de mí. Y, pues, no lo tiene, ¿no? O sea, primero estás tú y... Y sí, pues, es durísimo, pero quieres aferrarte y pensar que a ti no te va a suceder nada malo y que tú la vas a pasar. Y curiosamente tuve una terapia unas tres semanas antes del episodio. Y el terapeuta me dijo... ¿Terapeuta de qué tipo? Pues, yo voy a mucho tipo de terapeuta. Es de Los Ángeles. Ok. Ah, ok, ok. Y estuvo muy interesante. Yo he ido hasta con brujos. O sea, he ido un poquito de todo porque me gusta como... ¿Te gusta ver? Sí, sí. Ay, aguas. Siempre tener un poquito de todo. De todo, de todo. Y me dijo algo como... Es muy raro, pero no puedo como leerte muy bien. Te pido que hagas esto, esto y esto, que le hagas esto y esto y esto. Y lo único que te puedo decir es que... No te preocupes por el trabajo. El trabajo está bien. Preocúpate por ti. Y en ese momento... O sea, no lo... Sí, no lo ves. No lo... No, no lo ves. Y yo así, ok, voy a leer, pero los guiones los estoy estudiando. Y me estaba preparando mucho para este papel. Y tiempo después, ya en recuperación, un amigo me dijo... ¿Y te acuerdas lo que te dijo este cuate? Y es de... ¿Cuál cuate? Y tengo como muchas cosas que se me olvidaron y bloqueadas. Y esa no me acordaba. Y cuando me dijo, tú me contaste que te dijo esto. Y yo de... Qué fuerte. ¿No anotas cuando vas a una de esas...? En ese momento, sí, algunas cosas, pero... O sea, luego te dan hasta una grabación... Sí, me dieron el... Sí, la grabación ahí está. Ah, ok. No, porque quiero volver a ir con él. Ok. Y ahorita que pasé por muchas cosas que tenía que atravesar. Y hablarlo desde otro lugar. Pero me acuerdo que no hubo tanto. O sea, pero me acuerdo que me dijo esas palabras. Y eso mismo le dije a mi cuate. Y cuando me lo dijo fue de... Muchas señales que no las quieres ver. Bueno, yo no. Yo tuve varias y no. ¿Y tuve usted? Sí, varias. ¿Como qué? Este... Se me dormió un poco el pie. Ah, claro. Juguando fútbol se me durmieron las piernas. Yo me salí. Y en el segundo tiempo volví a entrar de necio. Se volvieron a dormir, no fui al hospital. Dije, ah, pues... Un calambre. Calambritos y estaba yendo con... Fui con un... Porque pensé que era como un pellizco en la espalda. Un nervio. Ajá. Nunca le das... Bueno, no, nunca le das. Yo no le di en ese momento la... La importancia. Pero también, pues así fue. Y también tener como la visión de ir con el doctor, que es, pues también es difícil. Y además con papá médico. Sí, sí, sí. Afortunadamente, digo yo, ¡Qué difícil para tu jefe! Estoy aquí porque... Por mi papá. O sea, porque yo en el momento que tuve el episodio me iban a llevar a un hospital y este... El más cercano, porque estaba por estos rumbos, me iban a llevar al español. Le dije, no, me tienes que llevar al Ángeles de Pedregal. Porque le hablé a mi papá y le dije, sí me siento muy mal, pero yo creo que es una intoxicación. Me dijo, vente para acá. Y él, pues, hizo un grupo muy bueno y me atendieron. Y lo que descubrieron que yo tenía era... Este... Pues era grave. Era muy grave. Pero era... Eras ni siquiera de las piernas, o sea, era de la panza. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Cómo? Pero... O sea, ¿salió de una arteria que da oxígeno al estómago o...? O sea, hay una arteria que pasa por este... En el intestino que es este... La mesentérica. La mesentérica y estaba... ¿Qué me pasó? Ah, bueno. Infestado de... De coágulos y las dos piernas. Está... Está... Se puso fuerte. Zambita. Ajá. Zambita. Se le iba a darme la prótesis zamba, ¿no se puede? No. Ok. Nunca me fijé que fuera chato. Sí, sí, sí. Ok. Lo que pasa es que ya no se usa... Bueno, ya... Yo no usaba como los pantones tan pegados. Tan pegados. Los... Ajá. Ajá. Yo usaba como más... Más acá, más cómodo. Pues no sé, pero... Más cómodo. Mucho más cómodo. Sí, sí. Pero sí era... Soy zambodeo. Ahora de un lado. Pero entonces el síntoma fue en el estómago. Fue en el estómago. Yo pensé que era una... Un dolor de estómago, claro. Ajá, porque... Una infección. Estaba en el llamado y comía pechuga asada o este... O pollo, o sea... Cuidándote. Carne, pollo, pescado. Nada más porque cuando estoy trabajando me trato de cuidar. Bueno, ya sabes. No, no. Luego se siente uno muy pesado. Sí, y grabada. Sí, sí, sí. Porque ahí te dan este... Esos guisados que son pesadísimos. Y no... Y subí... Estábamos en un hotel y cuando subí de repente me empecé a sentir mal. Fui al baño. Entonces le hablé al doctor. Le dije, oye, me estoy sintiendo fatal. Inyéctame. Y me dijo, ¿pero qué tienes? Le digo, no. Algo que me cayó mal. Inyéctame, por favor. Pero eso se empezó a poner más y más. Y les decía, denme media hora. Media hora. Media hora. Media hora voy. Pero todas las escenas eran conmigo en ese set. Entonces era de, sí, te esperamos. Y tú con la preocupación de ya no quiero hacer esperar al... Yo, mi máximo problema era ese. Sí, estamos bien enfermos. Y es de, ¿cómo voy a dejar mal todo el... Porque todas las escenas son conmigo. Y este... Y con Dominica. Y ella se portó increíble conmigo. Y este... Me cuenta después, cuando ya la vi, este... La pudiera y me dijo que cuando entró al cuarto yo estaba en el suelo así, verde. Y yo así, no me veas así, no sé qué. Yo no me acuerdo de nada de eso. Me dijo, tienes que ir al hospital. Y yo le digo, no, 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 yo voy a ir a grabar porque toda la gente que somos un equipo. Y sí, sí lo veo así, siempre lo veré así, pero... Pero pues ya como a la hora, ya la pregunta me dijo, te tengo que llevar al hospital, no te preocupes, está todo bien. Y le digo, bueno, va. Mónica. Que ella me llevó hasta el Ángeles. Que ella se quedó ahí. Y que sentías un dolor de estómago intenso. Te lo pregunto, ¿por qué a mí me pasó eso? Pero tuve que devolver y, o sea, me sentía... Igual, yo igualito. Pero era un dolor de estómago distinto. Distinto, fuertísimo, pero que nunca lo has sentido. Entonces no sabes qué es. Sí, yo sentía que mi cuerpo estaba dividido en dos partes. O sea, estaba quebrado, quebrado. Esto, digo, nunca lo he dicho, la verdad. Me acaba de pasar hace dos meses, ¿no? Y yo decía, me duele el estómago, pero a mí nunca me duele el estómago. Yo como piedras, ¿sabes? Pero era un dolor de estómago. Yo sentía que tenía que ver el cuerpo dividido en dos. Y empecé a devolver una cosa rarísima, devolver el estómago. Yo dije... Y luego, además, empecé a no sentir las piernas y me temblaba todo. Y no estaba en México, estaba en Acapulco. Entonces yo dije, yo tengo que ir al hospital. Y me fui al hospital que estaba camino al aeropuerto. Y me acuerdo que me dijeron, usted no puede regresar. No, no puede. Porque yo le dije, póngame suero, porque ya me tengo que ir. Me dijo, no, usted no puede viajar. Sí, sí, no se puede ir a ningún lado. Le dije, no, sí voy a viajar. Y todavía viajé, llegué directo al hospital. Y me dijeron lo de la mesa entera. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, yo veía ahí como... Yo dije, yo nada más tenía un dolor de esto. Exacto, a mí no me duele la panza. No me estoy no restando. Sí, sí, sí. Y luego ya, bueno, o sea, cuatro días dije, ya quítenme. Ya me quiero ir, ¿no? Te digo, o sea, es difícil, ¿no? Después de un proceso tan traumático, que te caigan los bens. Sí, sí, tarda. Sí, tarda. Sí, sí, a mí, pero estás bien. O sea, te sientes bien. Pues me tengo que estar revisado. O sea, se rompió una arteria. Ok. Entonces me tengo que estar haciendo chequeos. Que supongo tú también, ¿no? O cómo. Sí, yo, hablando de entenderlo y superarlo y todo esto, pues es un proceso de mucho tiempo. Pero a mí me tardó año y medio en caerme muchos bens. Y yo lo, yo creo que tiene que ver con que, pues el cerebro, la cabeza es muy cabrona y, pues, como que apagó una parte en mí, como toda la parte emocional. Y me concentré en no irme para abajo. Entonces creo que... Eso te iba a preguntar. ¿Lloraste? ¿Has llorado lo suficiente? Ya, este, se cumplió este año y medio y algo sucedió en mí que es como que me abría a lo que sucedió, a entender, a perdonar, a la pérdida. Este, y me he vuelto mucho más, este, sensible, vulnerable a mí, este, a escucharme un poco más a mí y eso te lleva un poco a llorar, la verdad. Y yo, en el proceso antes, año y medio, pues un par de veces, pero no tanto. O sea, como que también yo siempre he sido como, he tenido como un... Una coraza. Sí, 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 horrible. Pero ahorita ya no está. Ya le digo al doctor, oye, quítame esas pastillas que me hacen llorar, por favor. No son las pastillas. De hecho, ellos ayudan a que no llores. Sí, sí, me dicen, pero pues no paro, entonces no están funcionando. Pero qué bueno. Sí, la verdad sí. Chespi, tenías que hacerlo. Sí. Es una manera de... Hay que soltar. Sí, sí, sí. De exorcizar todo lo que te pasó. 100%. Proceso. Porque si no, nunca acabas de vivir el duelo y el proceso. No. No, y no lo entiendes y te vas poniendo, o sea, como barreras. Pero bueno, así funcionó en mí. Afortunadamente ya tuve este momento, pero sí siento que también la primera etapa yo tenía que enfocarme en... Sobrevivir. En sobrevivir y en trabajar y la prótesis y... Y era tan... Hay cosas que son tan dolorosas que a lo mejor la cabeza no te lo permite. Sí, claro. Entonces ya que lo tocas desde un lugar ya más sano, los entiendes mucho mejor. Sí, sí. Y entran con todo y entonces es muy lindo. Pero además te está pasando en un momento y desde un lugar donde te ves pues ya sano. Sí, ya me siento. Lo sabes, o sea, sí, sí, sí. Sí, sí, ya estoy trabajando. Bueno, el año pasado empecé a trabajar. También me aventé dos proyectos seguidos. Yo porque soy muy necio. Te digo. Pero fue una buena experiencia. Se nos olvida. Pero ya estuve ahorita varios meses entrenando y tomándomelo con calma y creo que necesitaba eso y necesitaba pues como abrirme, abrirme conmigo, que eso es como mi falla, que yo siento que toda mi vida siempre estuve como para los demás. Feliz, felizmente. Pero me descuidaba a mí, claramente. Estabas en último lugar. Ajá, entonces pues ha sido descubrimiento tras descubrimiento y entenderme y entender mi cabeza y respirar, no desesperarme y entender y agradecer. Sobre todo, al final mi enseñanza máxima es que me pude haber muerto y pues estoy aquí. Y esa... Entonces, no hay nada más que eso, es lo que le puedo, le comparto a quien me lo pregunte. Es que ese es el regalo más grande. Tienes otra oportunidad para seguir acá y gozando al máximo. Mira, oye, pero cuando, cuando te plantean esta, digo, porque no era una disyuntiva, ¿no? No era, o sea, o te quitamos la pierna o vas a recibir un tratamiento que va a... No, no. No, 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 era, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero sí tienes la última palabra. Exacto, exacto, exacto. Y cuando estás ahí, te sientes, pues te duele tanto y te sientes tan mal que no hay mucho que pensar. ¿No? O sea, es como... ¿Qué te dolía? ¿Te dolía? No, pues la pierna... Era un dolor muy... Sí, 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 sí. Se intensificó ya estando en el hospital, pero porque resulté tener una sangre en ese momento alérgica al medicamento que se usa para los coágulos. ¡Uy! Padrísimo, uno en un millón, chingón. Y entonces era como... Bueno, por eso eres tan único. Gracias. Entonces, fue, era un dolor muy intenso, que ni lo que me daban ahí me lo quitaban. Y sobre todo hubo un episodio donde, donde me operaron y luego salió, me, me tuvieron que meter de emergencia otra vez. Y ahí, terminando esa cirugía, yo sentí algo raro. Dije, esto estuvo ya cerca. Y el médico a las horas llegó, me dijo mi papá, va a venir el doctor a hablar contigo. Me dio como un heads up, pero tienes que hablar con él. Luego hablamos y hablas con toda la familia. Y este, y me dijo el doctor que, que en algún momento él me dijo que iba a hacer todo lo posible por rescatar la pierna, pero que no estuviera en riesgo mi vida. Y pues, ya estuvo en riesgo. Y que él, lo único que me podía ofrecer era la amputación. Y que fuera ya, este, porque hay diferentes tipos de amputaciones y si se va, si, en cuanto más arriba sea, es más difícil la recuperación y sobre todo, pues, la movilidad. Y a mí me iban en un principio a amputar abajo de la rodilla, pero ya por dentro la pierna estaba, ya no daba, entonces fue, este, arriba de la rodilla. Pero hay otro corte que saca en la, este, y ese sí es. O sea, casi desde la cadera. Desde la cadera. Entonces es dificilísimo. Y aquí tienes el muñón, que él, pues, te ayuda a mover la pierna. Entonces, en ese momento. ¿Qué le dijiste? ¿Lo voy a pensar? No, le dije, no, 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 sí, pero déjame platicarlo con, entonces le hablé con todos y pues, este, siempre tienes como una esperanza. La esperanza, ¿no? Siempre tienes como una ilusión de que mágicamente pase al, este, y cuando estás ahí, pues, ya no, la, 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 la esperanza o lo mágico es que sigas ahí. Claro, claro. Entonces, cuando te plantean que ya no hay de otra, pues, lo asumes. Obviamente, estás, pues, en el hospital y estás no entendiendo tan bien las cosas. Sí, estás drogado. Pero te empiezan a mostrar los videos de las prótesis y todo, y dicen, sí, esta, yo quiero esta. Ah, desde ese momento, antes de la, antes de la. Sí, antes, un poquito antes, el mismo día estábamos hablando. Yo les dije, pues, ya tomé la decisión de, pero esperemos un día. Esperemos esta noche. Y dijeron, bueno, mañana, la madrugada. Te programas. Ah, ya está programado. Y, este, y, pues, toda esa tarde hablamos de eso, ¿no? De, de, de las prótesis, de qué puede ser. Digo, todo desde un lugar, pues, de, de ser muy afortunado también. Pero de mucho dolor. Totalmente. Sí, sí, sí. O sea, ¿y no te quebraste tampoco? No. No, no, no. No, porque no lo entiendes tan bien. Estás realmente, o sea, lo que hablábamos ahí es de. Estás en el viaje de, tengo que salvar mi vida. De salvarte. ¿No? Claro. Totalmente, era de, este, todo va a estar bien. Es lo que nos decíamos, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y buena actitud, buena actitud. Porque los primeros días, cuando me desperté y así de, ¿qué es esto? No, el llamado. No, no, no. No hay llamados. Tranquilo. No hay llamados. Dije, ¿por qué me está pasando esto? Y entré como en un, un día como de, como enojado. Y, pues, no ayuda nada que estés así. Entonces, lo entendimos muy bien y era de ánimo y vamos para arte. Yo por eso desde un principio te decía, yo te admiro mucho y me tienes muy sorprendida, ¿no? Porque, este, yo siempre digo que la gente dice, no, hombre, échale ganas. Y la actitud es bien importante. ¿Dónde compro, dónde saco las ganas? Sí, sí, sí. Me está pasando una cosa espantosa. O sea, ganas de qué, ¿no? Claro. ¿De dónde las saco? ¿Dónde se compran? ¿Quién te las da? ¿Dónde se trafican? O sea, ¿sabes? Sí, total, totalmente. Y la persona, yo creo que sí la actitud es muy importante, pero el carácter y la personalidad de cada persona también cuenta, ¿no? Claro, y el amor, ¿no? El amor de las personas que están ahí a tu lado. Creo que ver y sentir tanto amor, eso fue lo que me hizo a mí agarrarme y, además, yo... No los puedo decepcionar. Porque, claro, como te dejas en últimos lugares, no les puedo quedar nada. No puedo hacer eso. Y nunca he sido una persona, no me he conocido una persona que está enojada la mayor parte del tiempo. No lo soy, tengo mis momentos como todo el mundo, pero dije, esto, la única manera que lo vamos a lograr es buena onda y pensando en que todo va a salir bien. Bueno, podía cerrar los ojos porque veía cosas horribles, no podía dormir. O sea, todo eso te pasa porque tu cabeza, por más que estés echándole ganas, pues te está diciendo que en cualquier momento te apagan la tele. Y dices, no, a mí me encanta, ¿sabes? Sí, a mí me encanta estar aquí. Me encanta este viaje. Otra oportunidad, por favor. Sí, sí, sí. Sí, total. Y dime algo, cuando finalmente dices, no, pues ya tomé la decisión porque, claro, pues eres un adulto y tú tienes que tomar la decisión de qué quieres hacer finalmente. Ah. Y que, claro, sigues en este viaje de, pues no importa, voy a sobrevivir, ¿no? Ajá. Pero la primera vez que te ves sin pierna, o sea... En el hospital no... No te das cuenta porque... De hecho, esto no es muy chistoso, pero yo le decía a mi hermano el día antes, llévatela y cúramela y me la pones. ¿En tu delirio? Yo todavía no entendía muy bien lo que significa, pero sí, decía, córtala, llévatela, cura y me la pones. Ay, me la vuelvan a poner. Ay, mi hermano así de no, güey. La mía, la cerdita. Sí, eso no se puede. Yo, no, sí, ven, ven. Le decía como, pues trataba intenso, ¿no? Le decía, güey, no se puede. Así no es esto. Y ya, pues, cuando la estancia en el hospital era más seguir con este, porque había dolor. O sea, lo primero que me pasó es que cuando fue la amputación, llegué al cuarto, estaba... Cuando sales de las... Ya sabes. Sí, claro. Ya sabes. Esta vez un poquito más fuerte de lo normal, que ya me molestaba, lo cual es raro. No volverá a pasar. Y le digo, diles que me lo quiten porque es demasiado. O sea, porque sentía que me... Te sentías mal. Sentía que me iba, o sea, que me estaban jalando de los dos lados y que me iba a romper por dentro. Ej, hijo. Era rarísimo. Pero dije, bájenle un poquito. Y ya cuando empezamos como a hablar y empezaron, llegaron más personas, yo, o sea, todo el tiempo, como cinco meses estuve, seis meses estuve acostado, ¿no? O sea, sí alcanzaba a ver que no, pero la sentía. Ah, la sentía. Y entonces, yo digo, oigan, ¿qué pedo? Están seguros. Están seguros. ¿Por qué me está doliendo igual? Y dicen, ah, es que está lo del dolor fantasma. Y yo, ¿qué es el dolor fantasma? Te dijimos ayer, no, nadie me dijo nada. Seguramente sí me dijeron, pero en ese momento no lo había registrado. Y pues, es algo que yo hasta la fecha lo tengo. Todavía. Todavía. Va bajando en intensidad. Y es, o sea, la sensación fantasma es sentir que tienes el pie. Y el dolor son como descargas eléctricas que como que queman la pata. Es horrible, pero con el tiempo sabes que se va a ir curando. Claro. Es que es un trauma para el cuerpo. Totalmente. Es traumático. Mi cabeza ya, 45 años con pierna, no he entendido que no está. Entonces, también sirve de cierta manera como el equilibrio y sentir que la tienes con la prótesis. No hay problema. Pero los calambrones eran de... ¿Y cuántas horas la quitaron? Sí. Qué poca madre, ya déjame en paz. Pero se va. Por ejemplo, ¿cuántas horas la traes? La prótesis. La prótesis todo el día. Todo el tiempo. Sí, sí, la verdad es que me encanta traerla y no me cansa. Entonces, no es como que llego y me la quiero quitar todo el día. Ahora puedo estar sin la prótesis también. Es que la tengo. También fue algo que me ha costado como enfrentarme a eso. Es lo que yo te decía, o sea, el día que te ves sin pierna. Ajá, sí, sí, sí. Cuando te ves al espejo, es como, órale. Y más allá de eso, desde aquí en adelante, tengo que tener muchísimo cuidado para la bañada, o sea, para todo, porque no me baño con la prótesis. Hubo un par de veces que me caí porque como la sientes, pues estás medio dormido y sientes que tienes la pierna. Y verte físicamente es, pues es un golpe, pero al final cuando ya pasas y entiendes que no te define nada de tu cuerpo más, otras cosas más importantes, no pasa nada. Pero para llegar ahí, pues es un proceso. Es un proceso. Entonces, yo la primera serie que hice, había un momento que estábamos como jugando tenis, entonces me tenía que quitar la prótesis, luego, porque cuando se suda, te la tienes que secar y volver a poner, todavía me daba como, pues como un poco de ansia que me vieran. Sí, es lo que yo te iba a decir. Sí, decía, pues, a ver, casita, ¿no? Es que no me vean. Además, nadie te está viendo, todo el mundo súper respetuoso. Está todo bien, pero... Pero eres tú, eres tú, es tu cabeza. Y ahorita ya no, o sea, ya he avanzado mucho más en ese tema de la aceptación y pues es lo que es. Y esta cosa de mostrarla y de enseñarla... Pues mira, no estoy en el lugar ahorita de voy a mostrársela o sacarme fotos y así, pues todavía no... Pero te ha sacado, o sea, te hemos visto, te vimos en la revista... Pero con la prótesis... Sí, con la prótesis, a lo que me refiero. Sí, feliz. O sea, eso no tienes... No, no, no. No, porque además me gusta. Me siento, no sé, en mí en mí. Y creo que traes el Rolls-Royce de las prótesis. Sí, afortunadamente. Sí, soy embajador y me apoyaron los de Autobot desde que estaba en cama por Daniela, que ella también está con ellos y fueron a verme y me han tratado increíble. Que debe ser carísimo. Supongo que sí. Yo, afortunadamente, en este momento, como soy embajador, pues tengo ahí unos... Sí, claro, lo entiendo. Pero yo he hablado con gente que me dice, es caro. Es carísimo. Sí, sí, sí. Este, también es una de mis... De las cosas que quiero hacer más adelante es poder, pues sobre todo, darle servicio o poder ayudar a las personas que no tienen, pues, facilidades. Y no solamente es darles una prótesis, porque no sirve de nada. Les tienes que dar, este, rehabilitación. Entonces estoy juntando a las personas para poder hacerlo. Voy a presentar, voy a presentar a un cuate en Guanajuato, que están haciendo unas prótesis increíbles. ¿Ah, sí? Increíbles, de verdad. O sea, en Guanajuato. Ajá. ¿No? Y que están a muy bajo costo, muy accesible, ¿no? Hagamos. Es un funcionario del gobierno, pero él no tiene pierna, tampoco la perdió. Y, pues, no tenía recursos, ¿no? Y durante un rato estuvo sin pierna, luego tuvo una prótesis que era muy pesada, muy complicada, y entonces las empezaron a hacer en Guanajuato. ¡Ole! ¡Ole! Sí, qué bien. Yo cuando lo supe, este, dije, esto lo tiene que saber la gente. Claro. Y te lo voy a presentar, fíjate, porque Adrón es un cuate increíble y que, con el que puedes hacer cosas, ¿no? Ay, imagínate prótesis hechas en México, ¿no? Tengo todas las ganas de hacer cosas con gente que tiene ganas de ayudar y tiene ganas de apoyar. Este, empezando, otra de las cosas que me pasó, que escuchaba mucho que me decían, tu misión ahora es de, no me estén ahorita diciendo que tengo una misión. Sí, no, mi misión es salir yo ahorita, ¿no? Pero, sí, exacto, pero con el tiempo sí, sí vas entendiendo como cosas que puedes, que puedes, este, ayudar y puedes hacer, compartir y... Y siempre has sido un cuate generoso, tanto que en el último que pensabas era sentir... Pues, espero que sí, pero quiero, quiero empezar a, digo, lo que he estado haciendo y que me llaman para pedirme consejos y para que hable con las personas, esto para mí es un regalo y feliz. Entonces, íbamos a ir haciendo muchas más cosas, pero juntarme con gente que tiene estas ganas de apoyar y de ayudar y sobre todo concientizar, porque te topas... Yo soy nuevo, claramente, ¿no? Y, este, y me he topado con, con algunas paredes que digo, esto debería de estar más normalizado. ¿Por ejemplo? Como ir a un festival y que no tengan acceso a, este, a discapacitados, este, que tengas que caminar tres kilómetros y que pidas una asistencia y que te digan, no, este, pues no, no, o sea, como... Cosas que deberían de ser obligatorias. Sí, claro, claro. Y que en otros lugares están completamente entendidas, pero aquí en México no tanto. Creo que es un trabajo que... Y hemos avanzado, ¿eh? No, 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 muchísimo. A partir del teletón, o sea, yo creo que en eso sí el teletón fue fundamental ahí. Totalmente. ¿No? Que se, muchas de las cosas que pasaron ahí, no solamente que se veía en construcciones, etcétera, que tuvo que ver con esta cultura, ¿no? Totalmente. De la discapacidad. Te digo, como yo soy... Nuevo, nuevo, nuevo. Sí, es una educación. Es algo que falta. Lo que tú dices es muy cierto, pero falta más. Muchísimo. Entonces, pues creo que parte de mis objetivos o las cosas que quiero hacer es lograr transmitir eso y muchas cosas más que se están dando de una manera muy linda. Muy natural, sí, muy natural. Sin que me digan, tú tienes que... Qué horrible. No, pero entiendo siempre de dónde viene todo eso. ¿De dónde? Pues porque la gente te ve y dice, tú ahora tienes este poder y vas a ayudar y vas a transformar y es de... Pero necesitas encontrar el momento. Sí, pero necesitas primero encontrarte a ti y cuando encuentres a ti vas a ver de qué manera vas a poder... Porque no quiere decir que yo quiera hacer todo o quiera yo transformar la vida de todo. No lo sabes hasta que estás ahí. Claro. Y hasta que te entiendes y ver de qué manera puedes juntar a las personas adecuadas para que... Las voluntades, las capacidades, los talentos, para que se arme. Exacto. Pero tienes que estar en ese lugar para poder inspirar a otros, ¿sabes? Sí, sí, porque si no te estás inspirando a ti, se está complicando. No manches, no manches. Ahora, a lo mejor eres un cuate, por lo que me dices ahora, ¿eh? Yo eso no lo conocía de ti, que no tenías esta... Que es una capacidad, creo, también, de dejar sentir, ¿no? Y dejarte sentir. Y no solamente dejarte sentir, sino... O sea, que salga, ¿no? Pero eres un hombre súper sensible. O sea, eso sí lo conozco de ti. Eres un cuate súper sensible, ¿no? Yo creo que me protegía yo mucho, pero la sensibilidad ahí está. Sí, claro. Pero ahora está a flor de piel. A flor de piel, a flor de piel. Afortunadamente, la verdad. La verdad que sí. Yo creo que vivir a flor de piel tiene una parte muy dolorosa, ¿sí? Muy dolorosa, pero también una parte muy privilegiada. Porque sientes las cosas de una manera... Sí, sí. Las duras, las maduras, pero las buenas también, ¿sabes? Las buenas también. Oye, y... De pronto empezábamos a escuchar ahí que está deprimido el Chespi. Cuando me hicieron, les decía, pues es que sería normal. Sí, es normal. Si no, manche, ¿no? O sea, pues ¿cómo quieren que esté? O sea, no quiere ver a nadie. O sea, yo de pronto mandaba un mensaje. Y decía, pues a ver si ve su teléfono, ¿no? Y a ver si le da el ánimo, la vida y el alma de leer los mensajes. Ya déjate de contestar. Sí, te entiendo perfecto. Este... Pero este asunto emocional y psicológico es brutal, ¿no? Y evidentemente hay una depresión. Sí. ¿No? Fueron dos cosas. Cuando sucedió, a mí no me gusta ser el paciente. O sea, como esta figura de estás en cama y te van a ver, no me gusta. O sea, yo déjenme que me... No quiero ver a nadie. Y ya luego les platico, pero el sentirte tan vulnerable no me gusta. Ah, exacto. Me veo de la chingada. Sí, no, 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 no. Y ahorita... Y además, sí estaba muy débil. Y me preguntaron, porque pues una vez que te pasan ya otros cuartos, la gente puede irte a ver. Sí, sí, a recibir visitas. Ajá, pero también era, pues, COVID y pues a mí no me podían infectar. Nada. Entonces se tomó la decisión de dar como un cerrón solamente para mis papás, mi hermano, mi cuñada, mi pareja y los médicos. Lo cual a veces lleva como a algunos familiares que, pues, se lo toman personal. Se sienten. Y lo entiendo. Pero, pues, fue la decisión que se tomó. Y yo entiendo que también las personas con el paso del tiempo... Lo entienden también. Pues, pues, les cae el 20 y no lo toman tan personal. Aunque sé que muchas personas tenemos ganas de estar y de ayudar y de apoyar. Pero yo lo sentía, cada uno, porque me decían, cada uno de los mensajes... Yo no tenía la fuerza de ver el celular. Eso que yo te iba a decir, es bien cansado. La única vez que vi el celular, como a las dos semanas de estar en el hospital, lo prendí porque tenía que buscar un mensaje de algo del... Que cuando estábamos ahí, de repente, el seguro y yo, justo dos semanas antes... ¿Lo habías pagado? No, pagué el seguro, pero me escribieron y dijeron, no, es que cambió la cuenta, no sé qué. Y ahí se me borró el cassette. Entonces me entró el... pues, el ansia. Sí, el ansia. ¿No es como no? Y ya me metí a ver, vi el mensaje recibido y fui de... ¡Uy, qué pasa! Entonces sabía, sabía, sabía todo bien. Y empecé como a ver y no pude. Fue demasiada la emoción. Y no estaba listo para llorar con mis amigos, con toda la gente que me escribió, que eran miles de... Fue hermoso. Pero me decían y con el amor que sentía con los que tenía alrededor, era... Y después, en cama, también estuve en casa, este... Y no... no quería ver a mucha gente. Sí, sí, sí. A algunos amigos les dije, ven tú, ven tú, ven tú, pero a que me aguanten los demás, ya nos veremos. Sí. Muchas veces y mucho tiempo y feliz. Y no es que quiera más a esta o esta o esto, pero afortunadamente tengo muchos amigos y eso me encanta. Pero en este momento, aguantenme tantito. Sí, porque además es muy cansado física, emocional, mentalmente. Porque te quieren ver, pero quieren hablar, pero quieren que les platiques. Y no, no estás en ese lugar. Y ahí empezar a repetir y repetir y repetir. No, tienes la fuerza. Pero todavía no estoy preparado para atravesarlo tan fácilmente. Sí. Yo, afortunadamente, desde el día de antes de la amputación, entró un especialista, un psiquiatra ahora conmigo. ¿Y habías tomado terapia? ¿Habías estado en terapia antes? Fíjate que tomé terapia de bomberazo, la verdad. Estoy en crisis. Con un doctor que aprecio muchísimo, siempre estaré muy agradecido con él. Pero iba, fui a los 21, a los 26, a los 40. Estoy en crisis. Exacto. Y ya está. Y solucionado el problema. Y este... No eras constante. Nunca lo hice constante y esto ha sido hermoso. O sea, las terapias son muy necesarias. Entonces, por lo menos para mí, me han mantenido como muy bien, muy, muy bien. Oye, tengo una duda. Si tenías insomnio, ¿por qué no te daban algo para dormir? No me podían dar para dormir. ¿No podían? No, porque tal que me dormía un poquito de más. Ya, güey. No, no me dejaban. Me dijeron, estás tan débil que no te podemos dar ni ansiolítico, nada para dormir. Entonces, era así de... Uf, y no dormir es la punción del sueño. Y además, no dormir hace que todo lo que están trabajando los médicos, pues no funcione tanto porque el reposo y el descanso... No, estás descansando, claro. Es, me lo dijo una doctora en terapia, me dijo, si no descansas, te vas a morir. Sí, sí, sí. Y le digo, pero es que no puedo cerrar los ojos, pues tienes que aprender. Y ahí, pues empecé a hacer como... Entonces, lograba a ratitos como de... Así, según yo, una hora y media y... No, cinco minutos. Y ya hasta que poco a poco fui... Y ya un momento que dijeron, ya estás más fuerte. Y ya me empezaron a dar este... Algo para poder dormir. Sí. ¿Y al día de hoy tienes pesadillas? Sobre el tema. O sea, pesadillas tenemos todos. Sí, no, no, no. Lo que pasa es que yo tenía un tema para dormir desde 10 años antes. Entonces, tomaba alguna pastilla y ahora que me empezaron a dar ansiolíticos, afortunadamente, hace unos meses, como que se acabaron, se acabaron. O sea, fui a buscar y no había... ¡Ah, es lo que te iba a decir! ¿Dónde encontrar? ¡No había! ¡No hay! ¡No hay ansiolíticos! Hubo un problema con el, no voy a decir cuál, pero... ¡El tafín! Entonces, le hablé al doctor y le dije, pues creo que es hora. Porque no quiero depender, porque llevo muchos años de mi vida y siento que mi cabeza también ya está. No, o sea, ya está con eso. O sea, que quiero... Entonces, tomo otras cosas, pero ya no el ansiolítico, que es muy fuerte. Y sí ha cambiado algo. Me costó siete días durísimo. Es que es bastante adictivo. Y una vez ahora... Sí, sí, sí. Pero ya, por lo menos ya no estoy... Ya no necesito el ansiolítico. Te feas la ansiedad. Sí, sí. No, no, no. Y no dormir. Y luego tienes que trabajar el día siguiente y las horas van pasando. Sí, sí, sí. No se lo deseo a nadie. Yo, afortunadamente, ahorita ya no. Ya no estoy ahí. Oye, cuando me decías de tus amores y estaban, evidentemente, tu familia, tu pareja, etc., ¿cómo te relacionas desde otro lugar? ¿Cómo es en momentos tan delicados o cómo fue para ti? Híjole, no sé. Lo que más me acuerdo es cuando estaba enojado, Paulina llegó y me dijo, así como, me terapeó, me regañó. Es que me regañan por todos lados. No, como que me cambió el chip y creo que eso fue vital. Y obviamente el amor de mi mamá, de mi papá, mi hermano y mi cuñada, que eran las personas que estaban conmigo, es impresionante. Mi hermano, desde este lugar, me agarraba la mano y todo el tiempo me estaba masajando porque desperté y no me podía mover. Dice, ¿cómo en una semana puedes perder tanta fuerza? Sí, claro. Es que todos los músculos... Sí, 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 sí. Y empezar de cero otra vez... Estaba muy hinchado. Estaba muy hinchado. Tienes como unas pelotas así en las manos. Sí, sí. Estaba hinchado por dentro, que era lo... y tenía como unos... Este... Y era recibir ese amor para... para seguir para adelante. O sea, no más. Y mi papá desde el lado médico me trataba de decir... Está bien, qué fuerte para él, ¿eh? Totalmente. Digo, él no se metió a operarme, obviamente. ¿Él es cirujano? Él es cirujano general. Pero él consiguió cuando me tuvieron que... O sea, él opera lo de la mesentérica, pero reunió a los que él considera los mejores médicos en cada especialidad y él estuvo como, pues, ahí organizándolo, pero nunca se metió a ejecutar porque, pues, debe de ser muy difícil. Muy difícil. De hecho, no te dicen... No es recomendado. No es recomendable, ¿no? Pero ahí estuvieron todo el tiempo. Él fue increíble. Y no tra... Aguantándome mis locuras, porque decía unas cosas rarísimas. ¿Cómo? ¿Que las anotaban? Pues veía cosas así como que... Veía... O sea, estaba la cortina, veía figuras bailando y veía... Pues, efectos de todo. Sí, sí. Y me armaba como una... Según yo, escuchaba lo que hablaban en la otra torre, ¿no? Porque te vuelves... O sea, pero como psycho, ¿no? Así de... Están hablando de esto, de esto, estoy... Medio paranoico. Una paranoia fuerte. Y ellos tuvieron una paciencia increíble. Increíble. Se reían un poco también de las estupidez que decían, pero... Pero también... Sí, 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 sí. Ahí tengo mis apuntadas muy chidas. Sí, claro, claro. Pero también con las personas que me ayudaron en el hospital. Que, pues, te bañan, te cambian. Qué vocación, ¿no? Es increíble. Qué vocación. Todos los días y aguantar a ver el humor que trae el paciente y estar de la mejor manera. Y los... Todos, todas las personas que me ayudaron en el hospital, estoy profundamente agradecido. Todos somos los guerreros y están ahí. ¿Estuviste cuánto tiempo, André? Como un mes y medio. En terapia intensiva, yo creo, como tres semanas. Ya. O dos semanas y medio, sí. ¿Y luego te fuiste a tu casa? Luego fui a terapia media, luego a cuarto. Y luego fui... No, mis papás dijeron, no. No, no, te vienes a... Hasta la casa. Entonces regresé. Pero vivías con Paulina. Sí. Y estaba contigo. Sí, sí, sí. ¿Y no trastocas la relación de padre? Pues sí, sí, sí. Yo en ese momento no podía ni pensar. O sea, decían, ¿a dónde vamos? Ah, ok, va. O sea, no era como, no, tengo que irme acá porque, pues, este... Pues tenía mucho miedo todavía, ¿no? Y, pues, este, enfermero y afortunadamente teníamos todo eso. Pero ella iba todos los días, estuvo conmigo todo el tiempo y fue espectacular. O sea, fue hermoso. Ella y mis papás y cómo nos acomodamos. Digo, no, no había de otra. Sí, claro. Yo creo que fue tan lindo para los demás, pero... Pero yo me sentía muy tranquilo y me sentía bien. Muy acompañado. Muy acompañado. Sí, claro. Es tu red de seguridad. Sí, totalmente. Sí, tu red de seguridad. Y ya tronaste, ¿verdad? Pues... No, cometí una incidencia. Está bien. No, no, es que se trastoca todo. Sí, sí, sí. Se espía. Se pone muy difícil después. Lo que mi problema fue que yo no tuve la capacidad de hablar todo esto ni con ella, ni con mi hermano, ni con mis papás. O sea, así me cerré. Entonces, pues, difícil. Hasta hace poco, diciembre, que fui a pasar fiestas con la familia. Hablé con mi primo, que también mi primo estuvo ahí, que es médico también, y lo amo. Él es el otro que siempre estuvo ahí. Y me platicaba unas cosas y decía, bueno, quiero saber todo. Y fui con los doctores que no, que siempre fueron, yo tuve que irme checando toda la circulación y todo. Claro, claro. Porque tenía dormida esta pierna, un poquito de acá. O sea, he estado como revisándome. Nunca había ido con la intención de saber más de mí o de por qué llegué ahí. Exacto. Yo nada más era de, ¿toy bien? Chingón. Exacto, exacto. Y ahora... Ya quieres. Entonces, justo desde que empecé a... Me sentí preparado y me abrí. He estado indagando con los médicos y viendo con mi hermano, con mi cuñada, con mi primo. Así de qué fue lo que pasó, qué viviste tú. Y por eso entiendo muy bien lo que viven los demás. Es lo que te digo. Todo se trastoca. Es muy duro. Cuando hay una enfermedad en la familia, todo se trastoca. Es durísimo. Y cada quien reacciona de manera distinta. Sí, pero también ahí te das cuenta el amor que hay. Sí, claro. Eso es increíble. Claro. Y terminas reciente con Paulina. Sí, sí. Y están en un impaso. Súper bien, sí. No, no, pero... Entiendo que es súper bien. Estamos increíbles, güey. Ya nos llamó. No, no, pues... No me quieras insultar mi inteligencia. Haciendo sus proyectos y... Y este... Pero ya no están juntos. No estamos juntos. No están juntos. Sí, pero hablamos y... Hay mucho amor. Y sobre todo pasaron cosas muy... Muy fuertes. Muy fuertes que... Pues tendríamos que trabajar cada quien. Sí. Pero todo bien. Para los dos. Sí, sí. ¿No? Para los dos. Así es. Y honestamente, ¿en qué momento estás ahorita? Es decir, tu alma, tu corazón. Entiendo, pues, que estás en este momento de que ya puedes soltar y... Puedes hablar y vas digiriendo. Sí, no, no. No había... O sea, me ha costado mucho trabajo. Deja, ahorita que llegué... O sea, me pongo todavía un poco nervioso, la verdad. Este... No, no has querido... No he querido porque, te digo, que esto de sentirme vulnerable me cuesta trabajo, pero ahora he entendido que... Que también el testimonio y en este camino que quiero concientizar y es algo que quiero hacer. E ir construyendo. Y quiero hacer y me siento bien haciéndolo. Entonces, me siento ahorita muy contento. Estoy muy agradecido. Y estoy haciendo muchas cosas. O sea, cosas que nunca pensé que iba a hacer con un documental. Estoy planeando un documental ahí. No quiero decir mucho hasta que no se concrete. Pero hiciste tu propia compañía. Tengo una... Sí, hice una productora, que estamos viendo lo de otro documental, lo de otra película, que estamos ya terminando el guión. También creo que hay que generarnos nuestras propias cosas, si se puede. Y yo afortunadamente he podido. Y me asocié con uno de mis mejores amigos, que además es lo que no soy yo y es lo que necesito yo para tener una empresa que funcione. Es abogado y que le importan los números. Es abogado y que le importan los números. Y que es muy bueno y que le chiga. Exacto. Ok, está perfecto. A ti te gusta el proyecto, pero ¿qué crees? Exactamente. Los números no. No, es lo mismo. Do the path. Tú hazlo y nos complementamos muy bien. Y sobre todo que no paró las invitaciones a trabajar. O sea, yo pensé que a lo mejor... Lo primero que pensé es que mi vida se terminó. Mi cadena. Soy un niño. No sé hacer nada. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer el galán? ¿Qué voy a hacer? Esa sonrisa divina. ¿Qué voy a hacer? Y no, afortunadamente he tenido. Y propuestas increíbles. Y ahí seguimos. Y ahorita estoy trabajando otra vez. Este, muy contento. Oye. Muy contento, de verdad. No, no. Lo que tú me digas, yo te creo, ¿eh? Luego si quieres lloramos. Digo, obviamente, obviamente. Luego si quieres lloramos cinco minutos. En esta etapa como tú. Yo luego a mis hijos les digo, vamos a llegar cinco minutos. Cinco minutos, qué rico. Porque me dicen mis hijos, ¿por qué te enfermaste, mamá? Es que como tú dices, es doloroso. Es muy doloroso. Pero es súper lindo. Porque aprendes cosas de ti que no. Qué bueno que le encuentras lo lindo. Pues es que hay que encontrarle lo lindo y agradecerlo. Pues sí, lo entiendo, lo entiendo. Pero toma tiempo encontrarle lo lindo. Sí, sí. La verdad. Sí, sí. Me tardé. Se siente muy pinche. Sí. Y hablaba con el, con el, con el, con mi terapeuta. Le decía, es que esto y esto y esto y no sé qué y no sé qué. Y me dice, ¿has pensado en que tienes que dar una pausa y no juzgarte tanto y no castigarte tanto y no hablarte así? Sí. Qué difícil es eso. Y que te lo digan es como, sí, tiene razón. Porque de repente estoy como queriendo hacer todo, pero... Somos unos tiranos con nosotros. Pero, pues, y además así de, no, es que lo hice mal, es que soy un idiote. Está todo bien. No es tan importante. Sí, no es tan importante. Es importante lo que, lo que quieres transmitir. Y en poco tiempo va a ser muy importante tus proyectos. ¿Me entiendes? Sí, sí, totalmente. Exactamente. Porque tenemos esta capacidad también de olvidar lo malo, ¿no? O sea, estamos diseñados para eso, ¿no? Tenemos pérdidas muy dolorosas y creemos que nunca nada va a volver a ser igual en la vida, ¿no? O sea, ¿cómo pierdo a mi madre y la vida al otro día sigue y las flores siguen y, ¿sabes? Y todo sigue igual y yo con un dolor. O sea, que me está, que lo siento en el corazón. Sí, sí. El hombre, pues no, el ser humano tenemos esta capacidad de adaptación. ¿De adaptación? De adaptación. Y es, al mismo tiempo, pues es una bendición. Por todos los labios y dicen, qué pinche, ¿no? O sea, he tenido mis pérdidas en la vida y todo sigue igual. ¿No? O sea, no tenía todo que cambiar, ¿sabes? Está, está caño. Está cabrón. Está cabrón. Sí, sí, totalmente. Oye, ¿y has estado escribiendo? Sí, 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 sí. También ese es otro proyecto que tengo ahí. ¿Un libro o para, o para llevarlo a ser lo contenido? Desde antes he tratado de tener, pues las cosas que me voy acordando y como tenerlas escritas. Soy malo para eso, pero me he hecho a la tarea y este... Si eres malo porque no te dejas sentir. Sí, además, sí. Pero sí, sí estoy con eso, con eso. Dándote permiso. Sí, sí, sí. Estoy tratando de organizar qué es lo que, si quisiera contar algo, qué es, de qué manera, ya sea dónde, lo cual es lo más difícil. Pero pues estoy en ese proceso y al final realmente va a sonar medio acá, pero no me importa tanto el resultado en este momento más que el proceso que me está ayudando muchísimo, me está sanando muy cabrón. Entonces creo que eso es lo que más me importa en este momento. Sí, sí, ya el resultado es lo de mí. Ya, sí, es un libro que lo vivo. Pero sí, sí, que padre se convierte en un guión, está increíble. Y si no pasa nada con él, ha sido parte de tu proceso terapéutico, de exorcizar tu dolor, tus sentimientos y todo esto, ¿no? Eso es. Oye, pero esto que estás ahí craneando y planeando de nuevos proyectos, ¿son de otras personas, son guiones? Tengo, este, un guión que empezamos desde, ¿qué fue? Bueno, ya hace tiempo y ha estado en un proceso de, y se detuvo con todo lo que pasó y ahorita otra vez, pero es una película para mí y para un par de amigos muy cercanos. Ok. Ya te lo contaré porque está, es un plan increíble. Ok. Y este, pero de las cosas que han salido ahorita son dos documentales que pues también es, pues apenas, o sea, son procesos largos que el financiamiento, que a quién, con quién, que todo. Pero ya tiene eso. Pero sobre todo lo que yo tengo más ilusión es hacer algo paralímpico. Ah, ok. Con esta idea que tengo de, 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 de participar, claramente yo no voy a participar, pero voy a ir a, a las, este, a los para, para americanos. Ok. En Chile. Ok. Voy con la marca y es, es algo que me ilusiona muchísimo. Y yo quiero como darle visibilidad porque además el yo haber ido a, 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 a que me hayan invitado. Pues estuviste hace, no mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Y ver que pues la verdad es que se hace falta, hace falta conseguir apoyos. Y pues yo quiero ayudar. Digo, no sé qué tanto voy a lograr, pero pues estoy ahí. Pues tienes este deseo. Y tengo ese deseo. Claro, claro, claro. Y si el documental se logra por ahí, puta, feliz. O sea, mi energía está puesta ahí. Ok. Y este, ya en un año te platicas de nada, no, valió madre. Pero platiquemos antes, ¿no? Claro, no, feliz. Estamos platicando. Siempre. Estás soltero, ¿no? Podemos hacer reuniones, ¿qué estás? Claro, claro. O sea, mira, para mí la burbuja es para celebrar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, siempre tenemos esta idea que la champaña es para celebrar. Entonces, pues yo quería que nos tomáramos una copa. Por favor, bubbles. Porque las burbujas. Claro. Hay que celebrar la vida y que estés bien. Sí, bien normal. Oye, ¿ya recuperaste músculo? Es tan raro lo del... Porque, te digo, lo que entiendo es que, o sea, te cortan y te ponen los músculos por abajo. Entonces, yo cuando, desde que empecé, era de poner y sentía el dolor acá abajo. Y dice, ¿por qué me duele? Y está, ¿por qué? Pues porque el músculo está reacomodando. Está reacomodando. Claro, claro. Entonces, tienes que readaptarlo y que se vuelva y que se ponga duro acá. Pero ahí va, ahí voy. Pero el resto de tu... O sea... Bien, bien, bien. Estoy entrenando, estoy... ¿Diario entrenas? Sí. Rehabilitación. Ahí sea, sí o sí. Ajá. Sobre todo el mes antepasado y el año pasado era de... Pues, o sea, diario, terapia física, rehabilitación, de fuerza, este... Sí, sí, sí. O sea, un poquito de tiempo. Pesas un poco. Y vas recuperando. Y ya poco a poco vas porque también yo me estaba exigiendo, además, y ping pong y tenis. Entonces, también me la estoy tomando un poquito más tranquila. Así es bien. Sí, sí, sí. Porque tampoco... Pero entiendo. Al principio, yo puedo o no. Claro. O sea, a mí esto no me va a parar. No me va a parar. No me va a detener. No me va a parar. No me va a detener. Y de pronto te detienes. Pues, no eso. Tú a ti. Sí, sí. O sea, cool. No, ahí vamos. Hay vida. Ahí va. Hay vida. Ahí estamos. Ay, qué paz. Yo cuando estaba leyendo ya cuando ahora lo que te pasó, pero ahora, o sea, reciente, ¿no? Hace un par de meses cuando me pasó a mí lo que me pasó y dije, ¿no habrá sido la misma madre, que yo también empezaba a sentir como molestia, y de repente ya me paralizó el dolor. Y te digo que trastoca todo porque trastoca relaciones. Todo. Trastoca todo. Se mueve todo. Se mueve todo, porque también en ti pues todo se mueve. Todo se mueve. Oye, ¿y de actuación? ¿Qué? Estoy, ya empecé a grabar ahorita otra vez. Ok. Van a salir dos proyectos que hice el año pasado. Soy tu fan dos. Exacto. Se llama Viudas. Ok. Este, bueno, es Viudas de los Jueves. Originalmente no sé ya cómo quede, pero está increíble. ¿Qué? ¿Es una serie? Es una serie. Ok. ¿Sobre las viudas de...? Las viudas de los jueves son, este, unas... Claro, es que los hombres siempre se juntan los jueves. ¡Glá! Ok. Obviamente. Pues va por ahí. Aguas, ¿eh? Aguas con los hombres y las viudas de los jueves. Este está buenísimo. Buenísimo. ¿Es una comedia? No tanto. Ok. Tiene un poquito de todo. Ok, ok, ok. Muchas gracias. No, pues salud, salud con la burbuja. Ay, la burbuja era tu gran. Sí. Este, soy tu fan dos. Me encanta. Ay, pensé que me ibas a decir, ah, y soy tu fan. Y soy tu fan. Ah, no. O sea, mío. Siempre he sido tu fan. Siempre he sido tu fan. Siempre. ¿Sabes? Y yo el tuyo. Cada vez más, güey. Cada vez más. Yo no creo haber podido tener la fortaleza. Seguro sí. A lo mejor en el momento, pues la sacas. Que no hay de otra. Y no hay de otra. Y así es. O sea, sí puedes irte para abajo, quedarte a la mitad, o irte para arriba. ¿Y qué recomiendan? O sea, entiendo, no te dejan irte para abajo, para abajo, para abajo. Pero los que te han recomendado, déjate. O sea, si hoy no tienes ganas, no tienes ganas. Si hoy estás deprimido, date chance. No. O es dale, dale, dale. Yo, pues, nadie te dice, más bien. No, no, me refiero, pues, tu terapeuta. Sí, o sea, sí me ha dicho así como relájate y no te castigues tanto, pero no como deja de hacer, porque a mí me ha servido muchísimo. Sí, claro. O sea, otra gran terapia es estar entrenando, 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 y el trabajo es lo que más me gusta hacer. El trabajo salva. El trabajo es increíble. Entonces, estar grabando otra vez es delicioso. Me la paso muy bien. Ahorita, ahorita, ¿estás grabando? Sí. Ok. Llamados cuatro y media de la mañana. No. Muy rico. Sí, no, no, no. Está fuerte. Yo diría, no, mire. Yo que soy nocturno. Exacto. Yo diría, mire, fíjense que algo de lo que aprendí con esta lección de vida es no volverme a despertar a las cuatro y media de la mañana. Sí, caray. Pero bueno, ahí te adaptas. Te adaptas, claro. Y me voy a grabar fuera. ¿A dónde? Dos meses, muy a Mérida. ¡Qué padre! Increíble. La ciudad blanca, linda, se come delicioso. El único problema es que es la época con más calor y vamos a grabar en todos lados, pero pues está todo bien. ¿Ahí qué vas a grabar? ¿Parte de esto? Esta serie. Sí, sí, empezamos dos semanas aquí y luego me voy allá. Padrísimo. ¿Y te quedas dos meses allá? Grabando. Y luego regreso aquí otras siete semanas. Ya. Ya te platicaré. Sí. Y te voy a visitar a donde estés y platicar. Obvio. Pues mira. Gracias. A mí siempre me ha gustado mucho cotorrear contigo, me ha gustado, porque siempre he dicho que hay que rescatar este arte de la conversación. Totalmente. Esto no es, no le llamo a una entrevista, no hay este ánimo de cuestionar o de juzgar o de, ¿no? Es una cosa de conversar, ¿sabes? Totalmente. O sea, que siempre es bonito y que hemos perdido mucho esta capacidad de dedicarle tiempo a la conversación y a que fluya y hablar de lo que sea, de lo que sea, de que esté sabroso, ¿no? Bueno, y entonces que estás caminando, corriendo, haciendo, jugando. Ya juego tenis, ping pong, bueno, tenis de mesa, porque luego se enojan que son dos diferentes. Tenis de mesa, sí. No les gusta que digan. No, 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 porque ping pong es otra. Ah, sí. Lo que pasa es que tiene diferentes reglas y las raquetas son como con lijas y el tenis de mesa es el que me gusta. Ah, ok, ok, ok. Es sofisticado. Pero todo el mundo le dice, ping pong. Ok. Este, todo el mundo que no esté ahí, no se enojen, por favor. Este, dije, ah, y me acaban de dar una prótesis que es para yo ya empezar a entrenar los deportes y también para empezar a correr, o sea, no he corrido en todo este tiempo y a mí me gusta pues trotar y como correr y ya ahorita me la voy a llevar a, me la acaban de dar. Entonces me la voy a llevar a Mérida para empezar a practicar. O sea, ¿no la has probado? Ya la probé. Ok. Lo que pasa es que es diferente y hay algo que me tengo que, o sea, la estoy entrenando en la rehabilitación porque me caigo fácilmente porque es diferente. Esta te hace un poquito más flojo. No está mal que lo diga, pero a mí mismo. ¿Cómo? Porque es más fácil. ¿Por qué camina casi por ti? Sí, no camina por ti, pero no tienes que estar apretando todo el tiempo. Ok, ok. Y nada más tienes que en el momento que vas a, tienes un mecanismo que es mucho más sofisticado y es más fácil. Ok. El otro es mecánico, entonces todo el tiempo tienes que estar apretando y a mí se me olvida porque son demasiadas instrucciones, entonces se me olvida. Y en el momento que tú lo apoyes y lo aflojas, se dobla rapidísimo y te vas para atrás. Ya, ya. Y pues todavía no me quiero estar. O sea, ¿te has dado algún madraco? Sí, ya, varios, varios. ¿Fuerte? Pues entrenando, cuando fui a la running clinic en Chile, era con esa prótesis y me caí, pero en jardín, entonces no hubo bronca y me caí muchas veces. Me caí en la rehabilitación una vez, pero pues me estaban ahí cuidando, entonces no hubo bronca. Pero de caerme yo, me caí una vez grabando Viudas, que de repente estaba subiendo unas escaleras y estaba mi compañero actor ahí conmigo y yo tengo esta necesidad de estar agarrando cosas y es de, porque luego quieres hacerlo todo tú, pero hay cosas que no las puedes hacer, tienes poco a poco. Entonces traía esto y traía otra cosa y me dice, a ver, yo te ayudo y en el momento que como que me fui para atrás y cuando te vas para atrás, como la prótesis es pesada, te empuja y me fui, volé y contra el vidrio, así la cabeza. No, no. Y tronó el vidrio y todo, pero no se reventó y nos quedamos así de, estoy bien, estoy bien. Sí. Ya, ya, todo bien. Oye, ¿te choca que te quieran estar ayudando? No, me encanta, pero sí hay, sí, como que yo quiero ser todo. Entiendo, entiendo, o sea, una vez es, te encanta, pero sí. Me encanta que me ayuden y es súper lindo porque además lo hacen de la mejor manera. Pero dices, yo lo quiero hacer. Yo algo, unas cosas así. Sí. Luego me caí en la regadera y me abrí los codos, esa fue una, y otra la más dura. Pero eso fue muy al principio. Ajá. Ok. Y otra que fue ahora en diciembre, en Tepoztlán, había como una escalera. Es que también quieres. Una escalera sin barandal y estábamos viendo los partidos del mundial, no sé qué, y en eso de repente estaba con mi amigo el diablo y el diablo me ve que voy a bajar yo con una, pues como con una bandeja con platos y con mi iPad y así me dice, güey, ¿qué haces? Yo no, iPad. Me dice, no, no, entonces va, me la quita. Y en el momento que me la quita. Y en el momento que me la quita. ¿Pierdes el equilibrio? No, no, no. Estaba arriba, doy un paso y empiezo a perder el equilibrio y tiene como, o sea, las escaleras descanso, escaleras descanso y para abajo. Y voy caminando y el diablo todo el tiempo que voy cayendo y me dice, míralo, míralo. Y me va regañando. No, mame. Porque el güey, o sea, no pudo hacer nada porque tenía la bandeja en la mano. Y nada más me vio caer y caí, caí y caí hasta el suelo y caí de madrazo y eso que te tocas y es de, estoy bien, estoy bien, no me abrí nada, no pasó nada. O sea, la he librado, cabrón. No, no, no. Es que es eso, tengo que... Vas tomando conciencia. Claro, y no hay prisa y si no hay barandal agarras un bastón o tratas de no bajar por ahí. ¿Tienes bastón? ¿Te hace ver bien? Ya no, ya no. Ah, pues... Tuve bastón... Está interesante. Sí, pero... Está cool. Tuve al principio un bastón muy feo y todos me decían, compra tú nomás, chico. Pues sí. Y yo dije, no, porque no me quiero enamorar del bastón. Ah. Pendejadas que piensas, pero... Es grande. O sea, te saco. Y ya lo dije, no, ya me lo estoy... Entonces ya me compré uno muy chingón. Claro. Y afortunadamente se me rompió. Ah. Este... No era tan chingón. Estaba muy lindo, pero no era tan bueno. No, pero aparte lo usaba, iba a todos lados. Pero sí hay una cosa que si usas bastón... Recargas mezclas. Y pues yo siento que ya la libré, entonces ya lo dejé. Ya, ya, ya. Oye, ¿y ya no te tienes que estar checando? Sí, 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 sí. O sea, sobre todo lo de la circulación, pero ya cada vez menos. Pero ya no más como estudio. Y lo del corazón. Sí, lo del corazón. Sí, cada cuánto, pero estoy muy bien. ¿Qué, cada seis meses ya? ¿O qué? Ok. Sí, sí. El corazón. Ah, el corazón. ¿Lo traes roto? Sí. Infartado y roto. Infartado y roto. Eso está, qué robo. Sí, sí. ¿Cómo se infarta, no? ¿Cómo se infarta? Y entonces deja de pasar oxígeno. Es que no... Pero mira, lo mío fue como un pedacito nada más. Y ahí es donde se generaron los coágulos. Entonces, como fue tan pequeño, pues no lo... No, 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 no. Pues no, no, me mató. O sea, no lo sientes tan fuerte. Sí, sí, sí. O sea, yo sentí como algo aquí. Dije, no, nada, ya está un aire y ya está. Y no, pues ahí tenía... Entonces, el problema que me tengo que chequear de eso es que esa parte que ojalá se pueda regenerar y si no, por lo menos esté controlada y que no haya... Pero sí se regenera. Difícilmente. Difícilmente, ¿no? Lo que hace es que ya no se haga más grande la lesión. Exacto. Que eso es lo que queremos. Y qué tomas, anticoagulantes. Anticoagulantes y una pastilla para el corazón. Es que bien le sé. Sí, sí, sí. Todo para la circulación, anticoagulantes, para el corazón, para la panza. La aspirina de sana. No, no, no. No manches. Hasta Faris. Sí, no, ya, ya. Poco a poco he ido... Porque cuando salí al hospital era... Al principio eran toneladas. Un toneladas. Sí, qué hiciste esto. Pero ya, vamos bajando. Pues yo espero que, pues no sé, un buen resis, ¿no? Pegue el corazón. Exacto. No, pero todo bien. El desamor duele también. Pero es enseñanza, ¿no? Ya todo es enseñanza. O sea, todo le... Ya le quiere... ¿Qué hueva estás dando? Ya le quieres ver el lado positivo. Me doy tanta hueva espantosa. Una hueva espantosa. O sea, no puedes decir putacito jodido, hija. Me dice... Me dice el diablo, me dice, este... Dios, no sé conozco al... Sí, sí, claro. Me dice, este... ¿Cuándo va a regresar el Chespi de antes? Ya lo odio a este. Le digo, güey, dame chance. Estoy llorando porque me ve que llora. Sí, llora, llora. Me dice, no, llora, pero no. Que regrese el otro. No, sí llora, pero no sé. Pero sí, ando positivo, ando positivo, ando positivo. Sí, pues todo hay que ver el lado positivo, todo es una enseñanza, no, no. O sea, estoy que me lleva la chingada, acabo de tronar con mi vieja. No, es que eso sí me pasó antes, pero ahorita ya no. Ah, ¿ya? ¿Ya pasaron los tres meses? No. No, entonces está de la chingada. Son tres meses obligados, por lo menos tres, de tener el corazón bien pincherro. Tienes razón. Pues sí, pues di, loca. Pero es que no me gusta decirlo. Pero estás conmigo, solo con Adela. Solo contigo. Solo con Adela, porque... Sí, 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 es gacho. Es muy fuerte esto. Es gacho. ¿Cómo duele, güey? Y piensas, no, yo nunca me voy a volver a enamorar igual. Jamás, no va a pasar ya. Jamás, nunca va a pasar. ¿Y qué crees? Que sí. Ojalá que sí. No, sí, sin duda. ¿Y qué crees? Que luego, pues... Pasar lo mismo, el loop. Exacto. El hombre es la única bestia que se tropiezan con la misma piedra. ¿Tú qué te has casado una vez? Una vez. Nada más. ¿Y ya te ibas a casar por... No lo sé. No, no, ya no te casaste por... O sea, no me iba a casar prontamente, pero... Pero lo tenía, estaba en tus planes, pues. Pues mire, es que también a mí ya la idea del casamiento ya... Ya salió el chespi. Ya salió el chespi. Para mí es la... No, no, es una gran lección. El compromiso con la persona. Eso es lo más lindo, ¿verdad? El casarte es... ¿Casarte? No me gusta ser el güey de la boda. La verdad, cuando me iba a casar, la sufrí muchísimo. Me estilaste y todo. Estuvo horrible. O sea, me la pasé muy bien porque estuvo todo bien, pero... Pero la idea de ser el de la boda es... No, no me gusta. Me gusta ir a bodas y que esos güey estén ahí parados. Y cagarte de la risa de ellos. Exactamente. Míralos. No, me da hueva. Míralos. Me gusta. Ya ves lo que provocas con... No, no, no es la champa. No, es... Yo es mi adentro. Estoy adentro. Déjalo salir. Déjalo salir. Que fluya. ¿Cuándo vas a ir con el de Los Ángeles? ¿Es bueno? Buenísimo. O sea, no era la primera vez que ibas. Sí, fue la primera vez. Ah, ok. Es que a mí ya me habían dicho varios y nunca... Nunca me animé. Y sí, voy a regresar porque él... Muchos amigos es como su terapeuta principal. No lo toman como de vez en cuando. Ah, ok, ok. Es muy bueno. Ya. Y pues, si tú hay un algo de verdad conmigo... Que no alcanzabas a entender. Que no entendí. Sí, tienes que escuchar esa grabación. Sí. Tienes que escuchar esa grabación. De acuerdo. ¿No? No, no, no he estado listo, pero sí, sí, ahorita sí me la voy a echar. Sí. Ahí la tengo. Ay, en la noche de insomnio. No, he llamado cuatro y media, entonces seguro voy a tener insomnio. Entonces... Exacto. Es lo que te... ¿Y ya pa' qué duermes? ¿Ya pa' qué? No, sí tienes que dormir. Digo, yo duermo nada, pero el sueño es regenerativo, es sanador. No, yo llego y, pues ya, o sea, trabajo con unos jóvenes que pueden no dormir y los ves y... Ah, no, ya no es lo mío. Y tú estás así... Sí, no es lo mío. Hinchado y ya, si te vas una... Oye, pero te ves súper... Bueno, siempre has sido un cuate guapísimo. Muchas gracias. No, te sabes, ¿no? Te sabes. Te lo agradezco. Me siento bien. Qué barba. Te sabes, guapo. Y esa sonrisa que tienes es divina, ¿no? Si quieres te vuelvo a invitar un día con aquella. Con aquella. Con... Ah, sí, feliz. Con la que nos divertimos tanto. Qué divertido estuvo eso. La otra vez también estuvo divertido. Siempre es divertido. Ahora no te ha parecido divertido. Siempre. Pero es que dijiste la pasada y la segunda también estuvo muy bien. Pero yo ya estaba... Siempre pienso en ti. Ahí ya estaba apartado. Exacto. Pero siempre pienso en ti. Eso fue mal timing. Estuvo muy interesante. Muy revelador. Pienso en ti. ¿Quién le puede gustar? ¿Con quién le puede gustar compartir? Vamos a ver quién, Lila. ¿Quién? Feliz. Yo esperaría que dijeras, contigo siempre me gusta compartir. Siempre, siempre. No, feliz de que me hayas invitado. ¿Y has leído? ¿Has leído? Sí. ¿Te concentras? No. No, me cuesta mucho trabajo, pero sí, sí, sí. Y en esta nueva etapa, cosas que no leí antes. Y ese, puta. El nuevo Chespi. Se lo escondo al diablo así. Sí, claro. No me digas que estás leyendo estos libros de autoayunas. Algunas sí. Un poquito, un poquito, un poquito. Digo, ah, claro, esto está muy bien. Es una etapa. No, Chespi. Se me va a quitar, se me va a quitar. No. Te digo que estás de hueva. Chespi, ya. Ay, de hábitos. O sea, los hábitos hay que cambiarlos. Díselo al diablo y al mundo, al mundo. Es que sabes que es muy cagado que me, o sea, me han regalado como 15. O sea, porque. Discriminado. Porque me ven en esta, entonces dicen, no, pues te va a ayudar, te va a ayudar. Y libros muy lindos, la verdad. Algo que antes nunca hubiera pensado que fuera. Al que le hubieras dedicado dos minutos de tutis. Jamás. Tengo que hablar con el diablo. Sí, sí, sí. Se paga un teléfono, por favor. Claro que sí. No lo podemos permitir. O que venga, que venga también. Que venga. No lo podemos permitir. Hace daño. Eso hace daño. Te lo digo. Que venga la saga. Que venga la saga. Feliz. En dos meses. Cuando vuelva yo. Sí, sí, claro. Te voy a esperar. Pero tengo que ir hablando para una terapia de contención. Ahí, ve. Tengo, te lo juro, son como 15 libros. No, y ahí va a esperar. Y ya, bueno, voy leyendo y digo, ya, ya, ok. Ya entendí por qué antes no los leía. Pero hay cosas que están interesantes, Adela. Hay que leer un poquito. Sí, de todo. Hay que leer un poquito de todo. Pero dedícale no más de cinco. No más de cinco. Es decir, ok, voy al baño. Exacto. Exacto. Voy al baño. Para el baño y ya. Para el baño. Ay, bueno, puede ser. Te quiero mucho, Chespi. De veras te quiero mucho. Yo también. Te respeto. Siempre te he respetado muchísimo. Te admiro cada día más. Date chance. Felizmente. Hay ciertas cosas de lectura que hacen daño. Sí, sí. Que no leas esas cosas. Te voy a mandar, te voy a mandar. Ese va a ser mi regalo. Te voy a mandar algunos libros que me parece que te pueden entretener. No, no, nada muy heavy tampoco, para que no te claves. Pero que te pueden entretener. Para que no te hagas de hueva. Ya te volviste de hueva. O sea, ¿qué te prohibieron? ¿Fumar? Este, no. No me, o sea, todo en exceso ya no se puede, claramente. Pero no fumos de hace ocho años. Ah, entonces no te afecta. Ok. No, no. Ok. Nada más. No, al principio como tomaba tantos medicamentos no podía tomar ni oler el alcohol. Pero ahorita ya una copita. Qué bueno. Felizmente. Qué bueno. Y come rico ahorita en Mérida. Sí, rico. ¿No comas pollito ahí asadito? Es que como me cortaron el... Todavía no está bien mi panza. Ok, ok. Y me gusta la comida de Mérida, ¿no? Sí, no. Tienes que tener dieta. Lo vuelo y así. Ay, güey. ¿Dieta blanda? Sí, un poquito así. ¿Como de hospitalito? Pero ahí vamos. Ok. Luego ya nos damos un festín. Por favor. Un festín. Salud, mi chespi. Te quiero mucho. Salud. Muchas gracias. Gracias a todos. Salud. Salud a todos. Salud a todos por aquí. Qué gusto verte de nuevo. Igualmente. De verdad. Salud a todos. No. 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 Gracias por ver el video.